Es una bandera que hemos recibido de la Escuela de Valle Azul. Este proyecto se origina en la Escuela de Valle Azul. La Escuela de Valle Azul trabaja con la comunidad y le hace 1.010 metros a la bandera. Pasa a la Escuela 89 de Chichinales y la Escuela 89 de Chichinales le hace 1.100 metros. El año pasado se nos entrega para poder trabajar y agregarle tela. Hemos llegado a los 3.980 metros y bueno, la Escuela 58, toda la comunidad educativa ha trabajado afanosamente en todo esto y hacemos el acto el 19 en la Escuela 58 y a partir de ahí a las 14 horas nos vamos a dirigir por la calle Libertad, luego vamos a pasar por la terminal, por la calle Florencio Sánchez, hasta llegar al CEPIT desenrollando esta bandera que va a ser sostenida por alumnos y por papás, por maestros, por autoridades y por toda la gente que nos acompañe. Casi 4 kilómetros tiene la bandera en total. Esta bandera tiene por objetivo que en el 2016, cuando se cumple el Bicentenario de la Independencia, retorne a las localidades que la hicieron crecer y cada pedazo que hizo la localidad va a ser distribuida en las familias que colaboraron. La Municipalidad de Villaregina, a través de la Dirección de Cultura, quiere convocar precisamente a todos, a todas las instituciones, a todos los vecinos, a las vecinas, a los niños, niñas, que participen y que nos acompañen en esta gesta, que realmente es una gesta muy importante, revalorizando este sentimiento de argentinidad en este Día de la Bandera y en homenaje a su creador y que también estamos en este mes del mundial, que también la argentinidad es como que nos sale a flor de piel. ¡Gracias!